El contenido es el mismo, compadre Yo me contaron a la otra Mi contenido es el mismo, lo que cambia es la plebada La gente no quiere nada, quieren puras desheladas Arrisar y silbucanos, y que siga la parranda No me gusta jugar, ahora que es uno de mis gatos suerte Y no me gusta y no me tiende Mi hermana mala nunca muere con un póker O con quien apuesto y rico mi suerte No me gusta la vida rica, si quieren se los comprebo El puro carro del año traigo por ti Bueno, todo el día y tu día acá en Sinaloa Cuando se hable de estres en todo Sé que estamos en confianza, no hay que hablar de los negocios Pa' la excusa y pa' el colmillo Siempre me la rifo solo Y en la empresa en que trabajo Se me ha brindado su apoyo Yo no necesito un paso de mejor paso en el Señor No me gusta nuestro lema, así se rica el patrón No me gustan las bloqueras, me gusta estar al mío Por eso escuchan la banda, por eso escuchan un orteño Anda alegre la plebada, pues me están cantando en vivo Que me toquen los corridos, con mis compas más queridos Yo me gusta la vida rica, si quieren se los comprebo El puro carro del año traigo por ti Bueno, todo el día y tu día acá en Sinaloa Cuando se hable de estres en todo